...de lo que él dijo, que falta solo lo administrativo, dio el ok para que se juegue acá, está contento, ¿cómo lo vivió? Sí, lo viví con la alegría que tenemos todos los riberflatenses y de alguna manera de poder jugar, ya que estamos haciendo la obra que estamos haciendo en el Monumental, poder ser local en nuestro predio, en donde están dadas todas las condiciones, él pudo recorrer y vio cuáles son las comodidades que tiene el equipo visitante, qué comodidades tiene el árbitro, los árbitros, cómo va a ser el funcionamiento de todo, con lo cual creo que quedó gratamente impresionado, yo les puedo asegurar que el vestuario, por ejemplo, de los árbitros, es más grande que el del Monumental, con lo cual, y creo que también los visitantes van a tener un super excelente, es decir, creo que el campo de juego está perfecto, creo que va a ser algo muy lindo, muy feliz de que se pueda hacer. Cuando esto se dé el domingo, Roberto, ¿va a ser un hecho histórico también, va a quedar inscrito en el sur de Argentina? Sí, pero es con el ánimo nada más que de, porque yo escuché, es un tema económico, no, económicamente no es una desventaja, hay una inversión también hecha para poder jugar, pero es importante para nosotros, como orgullo, de poder jugar de local, en un lugar que reúne todas las condiciones, porque no hay público, si hubiera público, hubiera todos ustedes con las radios, o qué sé yo, las cosas se necesitan de otra manera. Entonces, creo que dadas las condiciones, van a reunir todas las condiciones para que el espectáculo sea como se merece jugar en día. Roberto, ¿se molestaron ciertas declaraciones de dirigentes? ¿Qué es realmente ligado a la Liga Profesional en estos últimos días, poniéndole obstáculos, si se quiere, a la participación de arriba del local aquí? No, no me molesta nada, cada uno tiene el derecho de decir lo que quiera, y si hay algo que en la Argentina necesitamos, es que en todos los ámbitos, en los ámbitos institucionales, políticos, deportivos, es no confrontar. Lo que tenemos que hacer es tener un criterio conciliador, donde valen las opiniones de todos, pero jamás voy a confrontar, porque creo que la Argentina necesita paz, tranquilidad, me pasa como ciudadano, debe pasar a ustedes. Es el ejemplo de lo que estamos haciendo con Boca, pero el presidente Boca, que es nuestra vida de la persona, es seguir con ese tipo de reclamos y demás, por pretender que el River no juegue en esta situación. No, 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 te acabo de decir que no pienso entrar en ese tema, conmigo no cuenta. Tengo muy buena relación con el presidente de Boca, la verdad que es una excelente persona, los dos queremos lograr que, por supuesto, nos queremos ganar. El día que juguemos, quiero ganarle, yo me quiero ir feliz, que se vaya triste, y él quiere que yo me vaya triste, y él estar feliz. Pero eso es una cosa distinta, una cosa es el partido de fútbol, y otra cosa es la vida de un dirigente después. Creo que tenemos que terminar con que, en el mundo deportivo y no deportivo, cada vez que se da un ejemplo de alguien que está peleándose, dices un River Boca. No, jugando al fútbol vamos a hacer eso. Va a haber esa confrontación, pero después es una relación cordial, una relación de ayudar al fútbol argentino, con dos clubes que tienen, evidentemente, una trascendencia de público muy grande, y me parece que podemos hacer una contribución muy grande, junto a todos los clubes, para cada día tener un fútbol mejor. No pude hablar todavía respecto al hisopado, sé que esta mañana se hacía el hisopado, pero no tenía ningún síntoma, con lo cual entiendo que no debe tener ningún problema. Eso le pasa por tener un gran corazón. Ustedes saben cómo fue. Entonces, el hecho de haber tenido un gesto como el que tuvo, fue, bueno, mala suerte. Este virus te demuestra que no se pueden cometer errores, y aunque no cometer errores, te metes por algún lado. Hay que tener mucho cuidado. Doctor, y con respecto aquí al predio, ¿es cierto también, a ver, como ven, por lo menos las incisiones, ¿haciendo un fútbol a la tercera o al predio qué es mejor que...? No, no, mirá, yo tampoco voy a entrar en eso. Que cada uno opine lo que quiera, nosotros tenemos lo que tenemos, cada uno tiene lo que quiera tener, y yo respeto todos los lugares, River va a jugar a todos lados. No, 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 muchachos. Entonces, en ese tipo de debate, que respeto mucho las preguntas y todo, pero no es el momento, reitero algo. La Argentina necesita unión, necesita cordialidad, necesita que los dirigentes que tenemos, una exposición pública, tengamos un mensaje de unidad, un mensaje de dar tranquilidad. Se está sufriendo mucho. Entonces, no le agreguemos a la gente ningún sufrimiento que no tiene ningún sentido. Es la primera vez lo que pasa. O sea, no había hecho ninguna nota. La primera vez que lo noto, dale que hice. ¿Qué detalle falta? ¿No sé, la seguridad? No, está todo listo. Absolutamente todo. Ya con la seguridad veníamos hablando desde el fin de semana. Ya se ha hablado con la seguridad de la provincia. Ya está todo el dispositivo de seguridad. Ya está hablado con el área de Seiza, que es la que va a tener la responsabilidad también. Está todo hecho. Lo cual simplemente es, obviamente, ir terminando todo lo que está. De nada más. ¿Ronardo, les hace bien de todos modos el hecho del acercamiento con Chiquitapia? Uno recuerda el tema del sorteo, el momento del sorteo. Digo, esto va en tren de lo que usted mencionaba recién, de tratar de aunar criterios más allá de algunas diferencias en términos generales. El tema del sorteo tampoco hagamos de eso, nada. Yo, hoy la primera vez que vengo acá, no fui a ningún partido de River, ni de local, ni de visitante. Ahora, seguramente, el domingo voy a venir a una tribuna, a un costado, llegaré a ver el partido y también el partido y me voy. No pienso entrar en ninguna zona donde estén los jugadores ni nadie. Porque aparte me tengo que cuidar yo. Con lo cual, no fue ningún tema que tenga que ver con una actitud con la liga, mucho menos. Respecto, sí, que fue un comunicado que sacamos junto con Boca, es que lo que nos gusta no es que estábamos en acuerdo o en desacuerdo con la decisión que tome Lafa. Lo que decimos es que nos den la posibilidad de no tener que ir a votar sin haber tenido una discusión previa de qué es lo que estamos votando. Porque siempre es lindo escuchar más millones, pero hay implicancias, hay un montón de cosas. Entonces, para eso, o para cualquier otra cosa, lo único que pedimos es poder participar. Piensen que River, y Boca lo mismo, no somos miembros del comité ejecutivo de la liga, no somos miembros del comité ejecutivo de la AFA, no somos nada, y somos muchos. Lo único que pedimos es que nos dejen opinar antes de que se tome la decisión. Nada más que eso, no tuvo otro objetivo que eso. Rodolfo, hablaste mucho siempre, hablaste mucho de la relación con Dona. Riquelme siempre es muy respetuoso con ustedes, ustedes también, y también a Meal. ¿Qué cambió a comparación de la dirigencia anterior, para bien, claramente, para tener esta relación ahora? Mirá, acá vuelvo a otro tema. Si los argentinos nos vamos a pasar hablando del pasado, estamos complicados. Yo lo que les pido es, yo digo que los pites que tenemos poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Yo digo que el pasado se tiene que ocupar el poder judicial. El poder legislativo y el poder ejecutivo se tiene que dedicar del presente y del futuro. No me hablen más del pasado. A mí no me importa si este gobernó mal, si gobernó bien. A mí habla de la justicia que se ocupa. Pero después quiero vivir bien ahora, como todos los argentinos, y quiero vivir el futuro. Y en esto es lo mismo. En el fútbol, hoy, la relación que tenemos con Amel es muy buena, reitero que te dije hace un rato, es una excelente persona, tiene valores, tiene muchas cosas que coincidimos, y creo que River y Boca tienen que lograr, justamente, no solamente el fútbol argentino, creo que es un mensaje a la sociedad en que no tiene que haber peleas que no tienen lógica. En la cancha, sí. El día del partido, Boca estará en el lado, River estará en el otro, y nos durará la alegría, la tristeza, las horas, los días que nos toquen. Pero después, tenemos que estar juntos para colaborar y en todo. El otro día, por ejemplo, tuvimos una charla, los dos, en un Zoom, en la Daria, que tiene que ver justamente sobre la discriminación y un montón de cosas que son muy importantes, y muy importante que, es muy fuerte el mensaje que pueden dar River y Boca y otros clubes. Entonces, creo que el mensaje que tenemos que dar es ese. ¿El producto hay optimismo para recibir parte del dinero de la transferencia de Quintero? ¿O hay algo de ansiedad, de impaciencia? ¿Crees que se resuelve todo perfecto y se cobra antes del fin de año? Yo creo que vamos a cobrar todo, lo único que hay que tener es paciencia, Chino. Bueno, lo dejo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.